Esta operación en nuestra punión ha supuesto una grave vulneración de derechos y libertades fundamentales. Queremos dejar constancia, en primer lugar, de la dificultad que supone realizar una valoración jurídica de una operación que presenta claros tintes políticos y militares. Pues no podemos obviar que es una operación con un claro impulso político y llevada a cabo por un cuerpo militar como es la Guardia Civil. Una vez personados como abogados de las personas detenidas, hemos podido acceder al procedimiento y tras la lectura de los informes y demás diligencias que constan en la causa, podemos afirmar que no observamos ni un solo indicio de actividad delictiva, ni por parte de la asociación ERRIRA ni por parte de ninguna de las personas detenidas e imputadas en el procedimiento. Debido a la gravedad de la operación desarrollada contra ERRIRA y de sus consecuencias derivadas, y atendiendo a las irregularidades detectadas, no podemos sino afirmar que la operación contra ERRIRA fue desde la raíz ilegal, contraria a los más elementales principios del derecho y vulneradora de los más esenciales derechos fundamentales. Se vulneran de forma grave el derecho a la libertad, el derecho de asociación, el derecho a la defensa y el derecho a un proceso justo. Todos estos derechos recogidos en los convenios internacionales de derechos humanos. Esta operación contra ERRIRA, en nuestra opinión, persiguía un único fin, que es poner obstáculos a la defensa de las presas y presos políticos vascos y criminalizar la defensa de sus derechos. Supone también un nuevo intento de criminalizar nuevamente a los abogados y abogadas que trabajamos en este ámbito. Pero, sobre todo, supone un claro ataque contra los propios prisioneros y prisioneras políticas vascas.